Saludos desde Costa de Marfil. Me gustaría compartir este testimonio con ustedes. Estoy emocionado de compartir que Dios nos ha conseguido un hijo después de casi 17 años de matrimonio al escuchar solamente las cintas. Para dar algunos antecedentes, mi esposa y yo llevábamos 16 años casados y aún no habíamos tenido un hijo. Hemos ido de iglesia del mensaje a iglesia del mensaje. Durante el tiempo de COVID-19, mi esposa me dijo que el hermano Joseph era un profeta y pidió a la novia de todo el mundo que escuchara las cintas. Me resistí diciendo, ¿a quién debo escuchar? ¿Al pastor o al hermano Joseph? Durante la pandemia, nuestro pastor también propuso un programa de escuchar cintas. Un día me vino un pensamiento diciendo, el hermano Joseph es un profeta y siendo un profeta, él tiene la interpretación de la palabra divina. Fue entonces cuando recibí la revelación de que decir lo que dicen las cintas significa presionar play. A partir de ese momento, dejamos de asistir a nuestra iglesia porque el pastor no creía en tocar las cintas en cada servicio, como el ejemplo dado por el hermano Joseph. Hicimos nuestra casa, una iglesia de las cintas, donde seguimos el programa dado por el hermano Joseph en las cartas de las águilas reuniéndose. Habíamos enviado una petición de oración al hermano Joseph para pedirle a Dios que nos considera hijos. Después de unos pocos servicios escuchando únicamente las cintas, mi esposa fue al hospital porque no se sentía bien. Después de un ultrasonido, el médico nos informó de que el embarazo era negativo. Entonces enviamos de nuevo una petición de oración al hermano Joseph para que orara y lo cambiara por un embarazo positivo. Tres meses más tarde, mi esposa fue al hospital a petición del médico y volvieron a hacer el ultrasonido. El resultado fue que mi esposa tenía tres meses de embarazo. Desde entonces ha dado a luz y ahora él tiene tres meses de edad. Le hemos puesto al niño el nombre de Joseph en honor a nuestro hermano Joseph Brana. Agradecemos al Señor por este gran labro y animamos a todos nuestros hermanos y hermanas a seguir presionando play. Dios les bendiga.